Ella me toca coger una semanita, me voy a beber, tú y tal las margaritas Que ya me toca a mi la vida rica, porque pa' eso mejor Horario y calendario explotado, siempre algo que hacer Sin darte cuenta ya estás apurado, cansado con estrés A la vez algunos dicen que la vida es una, mejor aprovechar desde que uno está en la cuna Añade y acumula, pero no te suman, están en la carrera y no es de un pavo, están corriendo un puma Ella me toca coger una semanita, me voy a beber, tú y tal las margaritas Que ya me toca a mi la vida rica, porque pa' eso mejor Toma tiempo provee en resolver, crecer, cocinar, criar, manejar, limpiar Nada de pasiones ni meditar, el tiempo se va, se va, se va, se va Ella me toca coger una semanita, me voy a beber, tú y tal las margaritas Que ya me toca a mi la vida rica, porque pa' eso mejor Esta semana no prendo el internet, es más apago el cell, quiero tiempo con mi cell Día sin teacher, viendo el amanecer, si preguntan por Jan Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Hay veces que hay que escaparse para encontrarse Ella me toca coger una semanita, me voy a beber, tú y tal las margaritas Que ya me toca a mi la vida rica, porque pa' eso mejor Ella me toca coger una semanita, me voy a beber, tú y tal las margaritas Que ya me toca a mi la vida rica, porque pa' eso mejor A eso mejor, pa' eso mejor Be free Hay que aprovechar el momento, que ahora, porque si no Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue